¡No manches! ¡No manches! ¡Es hoy! ¡Niñas, niñas! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Es hoy! ¿Qué pasó? ¡Los regalos de Navidad! ¿Los regalos de Navidad? ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Vamos! ¡Víganse! ¡Ey! 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 ¡Ya están sus regalos de Navidad! ¿Ya los quieren ver? ¡Sí! Bueno, pues bájense con mucho cuidado y con sus ojitos tapados Ok Cuidadito, cuidadito ¿Están listos para ver sus regalos? ¡Sí! Ok, a la de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ok, este año va a ser la misma dinámica Tienen tres regalos, ¿está bien? Uno que ustedes habían pedido Otro que pues está más o menos Y uno muy chido ¿Cuál quieren abrir primero? El que pedimos El que pidieron Sí Sí, bueno Entonces, a ver Dentro, en esas cajas O en esas bolsas Debe estar el número de ustedes Acuérdense Eli es Cosa 1 Elizabeth Cosa 2 Elizabeth Cosa 3 Y Elizabeth Cosa 2 ¿Está bien? A ver, búsquenos A ver Ahí les compramos unas botitas, miren ahí De Tutsi Bota Que son las más hermosas de todo el mundo ¿Cuáles son los primeros? A ver mamá, ayúdales Esos Esos son los primeros Esos son los que ellos pidieron ¿Los chicos? Sí, creo que sí Sí Ahí dice Cosa 1 A ver, a este año ¿A quién le toca abrir los primeros? A mí A ver, a ver ¿Ya tienen sus bolsas? No sé, no sabemos Ah, es Cosa 3 Entonces este es mío Este es mío Listo, ok Entonces a Eli le toca este año Abrir los primeros Vamos Eli ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es Eli? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Su playera de Stephen Curry Porque Eli es basquetbolista ahora ¡Eso! Te voy a Elizabeth Te voy a Elizabeth ¡Ay! ¡Mi bolsita! A ver Una bolsita que yo había pedido A ver, vamos Elisa ¿Qué es eso? ¿Para tejer? ¿Para tejer? Para hacer muñequitos ¿Eh? ¿Para tejer? ¡Órale! ¡Ok, bravo! A ver Eli Pues vamos, vamos ¡Destruyelo así! ¡Destruyelo! 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 ¡Sí! ¿Qué es? ¡Muéstralo! 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 ¡Se lo vean los simbocitos! Una canasta de básquet ¡Eeeh! Para su cuarto Para su cuarto Para su cuarto Para que se ponga a basquetbolear en el cuarto A ver, ¿quién le toca? A Elizabeth Vamos Elizabeth ¿Sí? ¿Y es que es? ¿Sabes? ¡Mis plumones! ¡Oh! ¡Son de cien! De cien plumones A ver, ahora vamos con Elisa Ahora vamos a ver ¿Qué le llegó Elisa? ¿Qué? Es para una señora Pijama Stitch Pijama Stitch Pijama Stitch ¡Bravo! Ok, y bueno Atrás de ustedes Hay tres bolsas grandes Las de mero atrás Ajá Entonces Esas pedimos cajas misteriosas Y las metimos ahí Esas bolsas Ok Elijan la que ustedes quieran Esas no están marcadas Ok Yo elijo Ahí la suerte de lo que les toque Ok A ver, vamos Eli A ver qué le tocó A ver qué le tocó Son cajas misteriosas De tecnología según Ajá Ok Así es que vamos a ver Qué le tocó A ver ¿Quién le tocó? Una plancha de cabello Una plancha de cabello Le tocó un Tíralas al suelo Cargador Enséñalos Cargador Me tocó Esta cosa Que no sé qué es Es una Lámpara USB Ah Me tocó esta cosa Que dice el visitaje ¿Es eso? A verlo A ver Órale ¿Qué es? Ah, no Marame el pelo ¿Qué es? Ah, está chica Para que ya se resume el bigote Porque ya anda bien bigotón el Eli Sí ¿Qué más Eli? Ay También está Una lámpara Ay De color Amores Un mouse Nuevo Para su compu Es inalámbrico ¿Eh? Ah, sí Unos audífonos Voce Ah También un Un cable ¿Qué? Un cable Ah, es de la A ver, abre eso ¿Qué es? Light Lure Ah ¿Qué es? A ver Creo que sí Es un perfume A ver ¿Qué es? Ah A ver ¿Qué huele? Huélelo A ver Avientalo Para que todo Lo huelen los guzmancitos Se lo eche en los ojos ¿En el ojo? ¿Qué? Ya Ay, huele chido ¿A qué huele? A bistec No, huele como No sé cómo explicarlo Pero bueno Ah Es que ese no es perfume Es un aromatizante ¿Eh? Yo pensé que sí No Porque aromatices tu cuarto Sí, porque no manches Huele a puro queso ahí Cable de datos rápido Wow Bueno A ver, ¿qué más? Ya estoy No, todavía falta A ver, a ver Otro cable Otra de estas No sé qué es Bueno, pues les puede servir Para algo, ¿ok? Sí, otro cable Ah, no Ese, Eli Es una batería, ¿no? Oh, sí Eso yo la quiero Para mi ser Sí, sí, sí A ver Y esta cosa Otro cargador No, pues para que ya no peguen de cargadores Pues sí, ya ahora sí van a tener mil cargadores A ver, ¿sabes qué te tocó? No sé qué sea Sí, el choque hay en el cuello En el buche ¿Qué más? Olita de luces De una lucecita ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué sea esto Es una bocina Bluetooth ¿Bluetooth? Una bocina Para que se sienta música No, que para que escuche los colores ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Órale! No sé Un refri No sé Ah, no es pechar aire Ah, eso es para mantener fresco tu cuarto Echarte airecito Cuando haga calor ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, unos AirPods Originales, eh Originales A ver ¿Un cubrebocas? ¿Qué más? Hay dos cosas ¡Ay, mira! Es una memoria USB ¿Qué es eso? Cable 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 HDB Para tu tele Para tu tele Para que conectes el Nintendo ahí Ok A ver, vamos a ver con Elisa A ver qué le tocó Esas eran cajas misteriosas que pedimos Y las aventamos ahí A ver, Elisa A ver ¿Qué es eso? A ver, abro Pues ábrelo A ver ¿Qué es? No, pelara, pelara, pelara Es un algo Es un algo ¿Qué es? ¡Aaah! Lonchera Todos, ay, no sabemos qué es de todo ¿Qué es lonchera? A ver, ¿qué es eso? ¿Sí? Un cargador Y además te falta el puro Apple Watch Pues sí, ya me falta Y este, otro cable Otro ¿Qué más? Una bocina Ahora se van a andar baile, baile por toda la casa Sí, con lucecitas y todo ¿Qué es? Cargador ¿Es un cargador? Sí, es un cargador Bueno, ya te va a faltar el puro S10 nada más Esto ya venía abierto ¿Qué es eso? Una antena Una antena para su televisión Una antena Un cargador ¿Qué es eso? Luz para la escalera Al 100 de esas cajas misteriosas, eh Para echar agua ¿Para echar agua? ¿Para el garrafón? Para el garrafón ¿Qué más? Y un salí por más ¡Oh! Puro producto de calidad Ok, ¿están listos para el regalo más grande? Sí ¿Sí? A ver, vamos a hacer espacio A ver Esos están marcados, eh ¿Están emocionados? ¿Creen que les gusta o no? Sí Este regalo, no manches Le va a gustar muchísimo Le va a gustar mucho De verdad Ok ¿Están listos? Sí ¿Que a quién le toca primero? A mi A mi Abrelo despacito Yo no quiero ver No ven ustedes ¡Globos! No, yo no veo No ven ustedes Son globitos ¿Qué es esto? No manches Ya quiero ver ¿Qué es? No puedes ver, Elizabeth No puedes ver, Elizabeth Ok ¿Te gustó? Sí ¿Sí? Guárdalo, puedes guárdalo Para que no lo vean ellos Ahorita lo abren ¿A quién le toca, Elizabeth? Sí Vamos, Elizabeth Ay Globos ¿Más de globos? No manches ¡No manches! ¿Qué? Elisa, Elisa ¡Está bien chida! Guárdalo, guárdalo Guárdalo, guárdalo Ahorita lo abren Ahorita lo abren Vamos, Elisa Te toca, Elisa ¡Bravo! Mira, saca los globos ¿Qué? Un iPhone ¡Un iPhone! ¡Bravo! Aquí está A ver, ábralo Puedes ábralo, ábralo Sáquelo Con cuidado, eh No lo vayan a estrenar Desde ahorita Es negro Qué chido Mira A verla A ver, préndelo No prende No sirve Te dije Te dije que no los compramos En Tepito ¡Bravo! A ver, Elisabeth Con cuidado, eh No se te va a caer Con cuidado Todos son negros en realidad Pues sí A ver, con su funda roja La prendió Ok, a ver, Elisa Con cuidado Te amigas a agarrarlo, eh Sí ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, pues son totalmente nuevos Para que ustedes los configuren De hecho, ahí no traen absolutamente nada Les compramos sus funditas De los colores que más o menos pensamos que les irían a gustar ¿Sí les gustaron? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, ya ustedes los configuran Y ahora vamos a ver cómo le quedan Las cosas que compraron A ver, la playera de Eli La... ¿Qué pijama? La pijama de Elisa Vamos a hacer una pausa para ver cómo les quedan ¡Sí! Pues ahí está Elisa, miren Con su pijama Stitch Eli con su playera de Stephen Curry Y Elisa Con su... Elisabeth con su bolsita que no ha podido abrir Pues, ¿qué les parecieron los regalos? A ver, díganos Estos son muy padres ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les gustó de los de... El iPhone El iPhone El iPhone y... Esto El cubrebocas Y este La paleta de Tutsibota La paleta de Tutsibota Es que esas yo se las compré Porque a mí nunca me dieron una cuando... Yo estaba chiquito ¡Aaah! Pues bueno, Guzmancitos Vamos a dejar ese video hasta aquí Esperamos que les haya gustado muchísimo Les deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¿Ustedes algo que quieran decirle a los Guzmancitos? Feliz Navidad Y que se la pasen muy bien Y que les sean muchos regalos Feliz Navidad Y los queremos mucho ¿Algo que quieras decir mamá? Feliz Navidad Que se la pasen bien, Guzmancitos Gracias a todos por vernos en este año Y los años pasados, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga mucho Y pues Guzmancitos Solamente les recordamos que al final de cuentas En las Navidades y estas fiestas Lo más importante no son los regalos Sino estar en familia Todos juntos Abrazarnos Estar con nuestros papás Con nuestros abuelitos Abrácelos mucho Porque los regalos y las cosas Pueden ir y venir O pueden faltar o estar Pero nuestros papás Y nuestras familias Siempre van a estar ¿Ok? Ok Sí, pues cuídense mucho Y nos vemos en... El próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!